La vida Damas y caballeros, ya bien saben esta historia Y de todas las quejas de nuestra sociedad El crimen y la falta de respeto Quien sabe cuando o en que culminara Usted tiene la suya y yo tengo la mía Pero como dije antes, esto no es nada nuevo Ay señor locutor, que te oigo cada día Por favor dime algo bueno Que no soporto más, sorpréndeme esta noche Por favor dime algo nuevo Al cual mis oídos no estén acostumbrados Ay señor locutor, que te oigo cada día Dime algo que no ha ido Que te lo hicieron Ay señor locutor, con tu bebé le vendía La gente se va deprimiendo Necesitamos un cuento bueno Ay señor locutor, que te oigo cada día Dime algo que no ha ido Dime algo que no ha ido En el noticiero En el noticiero Que yo veo a las seis Siempre se cuenta lo mismo El malhechor es el único cambio Ay señor locutor, que te oigo cada día Dime algo que no ha ido En el noticiero En el noticiero Ay señor locutor, que te oigo cada día Dime algo que no ha ido En el noticiero Crimen, ultraje y rojo Tantas faltas de respeto Si no oyeramos tanto mal Tal vez se mejorará todo lo feo Señor locutor, que te oigo cada día Esto no es una queja Esto no es una queja Es solo un lamento Señor locutor, que te oigo cada día Dime pochiste Siempre la misma cosa Ay que pena Señor locutor, que te oigo cada día Lo siento decir Me está borreciendo El mismo cuento El mismo cuento Señor locutor, que te oigo cada día Me preocupa en la cosa Que pasará Con mi nene, con mi nena Música Señor locutor, que te oigo cada día Música Locutor 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 ¡Suscríbete al canal!